El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla rechazó una petición de la defensa de Nayib Bukele de suspender el juicio por calumnia en perjuicio de Eugenio Chicas. La defensa de Bukele alegaba que el presidente electo goza de fuero constitucional desde que ganó las elecciones el pasado 3 de febrero. Sin embargo, el juez consideró que el argumento no es válido porque Bukele aún no es presidente y que gozará de fuero hasta que asuma el 1 de junio. Por su parte, Eugenio Chicas exhortó a Bukele para que continúe el proceso y se presente a la audiencia que está programada para el próximo 7 de marzo. Él está obligado a responder por los ilícitos que cometió desde aquel momento. ¿Usted considera que esta es una práctica dilatoria del proceso? Totalmente una práctica dilatoria, irresponsable. Desde un principio hemos señalado que el señor Bukele carece de la capacidad de medir la dimensión de sus actos, no tiene la menor noción de legalidad y por lo tanto tampoco es capaz de reconocer sus errores. Con imágenes y reporte de Francisco Hernández, este es un informe de la prensagrafica.com.